En un estudio realizado por el investigador Ernest Green, se asegura que realizar actividades como caminar, andar en bicicleta o correr, mejora la función cerebral, además de proporcionar una sensación de bienestar general. Las actuales investigaciones demuestran que el impacto en los pies a caminar envía ondas a los vasos sanguíneos, suministrando una mayor cantidad de sangre del cerebro. Por lo tanto, Viva Mejor, su médico en casa le recomienda hacer un mínimo de 45 minutos de ejercicios diarios. Para Viva Mejor, Renata Barche.